De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina. Mañanas Latinas. Yo veía en las redes de todo el mundo, bingo. Bingo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Para contarnos de qué es lo que está pasando, están con nosotros Juan Díaz, gerente senior de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional, y María José, coordinadora de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros, nuestros amiguitos de CCN. Muy buenos días a todos, gracias a ustedes por la invitación. Es bueno comenzar la mañana con estas emociones. Pero claro. De este programa, La Mañana Latina. Hacía falta cantar bingo. Creo que la sociedad necesitaba como, wow, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo chévere. Porque yo creo que de hecho ustedes, las marcas, no les sacan tanto el provecho a esas cosas que encienden al dominicano, al ipso facto, al tiro. Cantemos bingo. Sí, sí, justamente eso fue lo que quisimos hacer en esta ocasión. Es una promoción en la cual nosotros queríamos, pues, hacer algo diferente. Poner a la familia a participar con nosotros, pero no como tradicionalmente se ejecutaba antes, que simplemente eran unos sorteos. El cliente hace su compra, recibe su ticket y se va para su casa y ya, y se olvida. No, 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 no. Nosotros quisimos justamente hacer algo diferente y nos inventamos este bingo, en el cual nosotros lo que queremos es que las personas, luego de hacer la compra, pues, sigan una relación con nosotros, con CCN, ¿verdad? Y es como el lema que nosotros tenemos en la empresa, la familia. O sea, es una actividad para toda la familia, por eso nosotros le damos el bingo millonario, que es un juego de bingo, pero electrónico. Mira, por ejemplo, yo tengo 13 cartones ya. Sí. Tengo 13 cartones ya llenos. Y les explico mi experiencia, a ustedes que nos escuchen, cómo funciona esto. Ok. Yo llego al súper, el súper me vende, me hace, me cobra. Sí. Luego de que me cobra, me dice. Me cobra tu compra. Exactamente, me cobra mi compra. Y me dice, a usted le corresponden tantos cartones. Tantos cartones, ajá. Y me dice, deme su número de cédula y deme su número de teléfono. Ella anota mi número de cédula y mi número de teléfono. Y yo entonces tengo que entrar a una página. 24 horas después. No, no, no. Al día siguiente, al día siguiente. Sí, al día siguiente. Incluso yo lo he hecho inmediatamente y me entra también. Tú entras, y te piden poner tu cédula y tu número de teléfono. Tan pronto lo pones, automáticamente coge los boletos que están pendientes y te los coloca. Lo valida. Y los valida. Pero al otro día yo vuelvo al supermercado, y vuelven y me dan otros boletos, y tengo que volver a hacer la validación igual con mi número de cédula. Porque es otro cartón. Porque son otros cartones y sigue la relación con el grupo CCN. Claro. Que es algo que... No, pero ya me van a dejar sin cosas que no siguen todos. Vamos a empezar a hablar de tus ojos. Señores. Ay, qué lindo. Ya se hizo, ya se hizo. El primer... El primer sorteo. Llevamos ya dos sorteos. Dos sorteos. Dos sorteos. Dos sorteos. Nereida Castillo, ponte la pila, porque yo no me he registrado. Tengo varios, varios cartones también. Yo no me gano nunca nada. Error. ¿Dónde yo tengo que revisar si me gano? Perdón, tres sorteos llevamos. Ya ya tenemos tres ganadores. Tres ganadores tenemos. Entonces, al final recuerden que esta promoción tiene 16 millones. Bueno, ya nada más quedan 13. Ajá. Exacto. Entonces quedan 12 sorteos. Uno puede ser mío. Sí, quedan... Eso es importante. Quedan 12 sorteos de un millón de pesos, y un gran sorteo final de dos millones de pesos. Ok. La pregunta siempre es la misma para los usuarios que andamos en Bavia, en el aire todo el tiempo. ¿Cómo participamos? Como yo. Como yo. Si uno gana y uno no ve el programa, lo llaman a uno y le dan su dinero. Claro. Bueno, el programa es interesante verlo, porque lo que nosotros queríamos justamente es que los clientes impriman sus cartones, y busquen su habichuelita, su maicito, y puedan ir jugando al ritmo del programa. Pero independientemente, si usted no puede, por alguna razón ver el programa, pues como quiera, si es el ganador, lo vamos a llamar. No se preocupen. María José, cuéntanos cómo es eso de ver el programa, dónde está el programa, qué hora está, para imprimir mi cartoncito. ¿Cuál es el programa? Y sentarnos... No, y la mecánica, María José. Mejor empieza con la mecánica. ¿Cómo el cliente genera los cartones? Pues explico primero cómo generamos los cartones. Tenemos tres formas de generar cartones. Primero, por una compra mínima, mil pesos lo que es en Supermercado Nacional Jumbo, Ferretería Cuesta, dos mil quinientos pesos lo que es Casa Cuesta, Librería Cuesta, Bebemundo y Juguetón, y ochocientos pesos en lo que es Jumbo Express. ¿Compras desde qué fecha? Desde el 25 hasta el 13 de abril. Ok. Correcto. Entonces, ahí ya generamos nuestro primer cartón. Eso es como lo básico. Para iniciar a participar, tenemos que hacer esa compra mínima. Luego de ahí, por cada tres productos de marcas patrocinadoras, generamos otro cartón. Y luego, por pagar con la tarjeta Mastercard, pues generamos dos cartones más. Es súper, súper fácil. Entonces, eso es como que tú vas al supermercado, haces una compra de mil pesos, pero dentro de esos mil pesos, tienes tres marcas patrocinadoras, y pagarte con Mastercard, ahí te vas a llevar cuatro cartones. Tú sabes que yo tengo... Te estoy explicando el dedillo. No, y que A, B y C son correctas. Claro, claro. Voy al supermercado, tres marcas patrocinadoras, con cuatro patrocinadores, y paga con Mastercard. Y con esa tarjeta. Ahí ya está generando cartón. Y es súper, súper fácil, porque los patrocinadores tenemos más de 119 patrocinadores, o sea que casi todas las marcas que están dentro de las tiendas son patrocinadores. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención, yo entré a Bingo Millonarios, CCN, en Instagram, y tiene más de 22 mil seguidores para una promoción en una semana. ¡Wow! Y eso es el mundo del engagement. Lo que pasa es que... Un éxito. Claro, súper. Lo que pasa es que esta es la primera vez que Centro Cuesta Nacional une todas sus fuerzas, todos sus formatos, en una promoción en conjunto. Entonces ya cuando hablamos de Jumbo, Supermercado Nacional, pues la verdad es que estamos haciendo algo importante, algo grande, Casa Cuesta. Nos comenta un mañana latinista, Fausto Valerio, que escuchó algo y quiere saber si es real, que el premio está libre de impuestos. ¡Uf! Eso es lo mejor. ¡Tal cual! O sea que ese 10 no lo va a descontar. O sea, que si gana el millón, le vamos a entregar un millón de pesos. No le vamos a entregar 750 mil pesos. Un 28. Un millón. Es casi un 30. Los juegos, para los juegos es casi un 30, pero es porque ustedes lo cubren. Nosotros lo cubrimos, 100%. Le vamos a entregar todo. Pagando esos impuestos y transmitiendo íntegro al ganador el premio. Lo que el cliente no puede olvidar y debe tener siempre en cuenta es que una vez realice su compra, debe al otro día registrar su cartón. En www.bingomillonarioccn.com Si no lo registra, Si no lo registra, Si no están activos, no están jugando. Y mantener sintonía en el 9 a las 9. En el 9 a las 9. Y esto va a ser hasta que culminen los 16. Son 15 sorteos de un millón de pesos y un gran sorteo final. Hasta el 13 de abril con excepción del día 12 de abril. Exactamente. Exactamente. Y lo chulo de esto y lo bonito de esto, el millón de pesos está maravilloso, pero vale millones de euros el sentarse con la familia a un juego. Señores, cuánto se goza con los muchachos que además, ¿qué es esto? Bingo. En mi familia se juega bingo dos veces al año. Y eso es chulísimo, las risas, los maicitos, se me acabó esto, se me acabó. Jueguenlo con cacaíto, jueguenlo con piedritas, jueguenlo con lo que sea. Con la bicholita. Con la bicholita, pero lo chulo es reunir la familia. Yo siempre doy el testimonio, yo vivo cerca de un supermercado nacional y ese es el centro comunitario de mi sector donde todo el mundo se ve, donde el gerente que nos lo llevaron para Plaza Central lo extrañamos y don Luis muy bueno, don Juan, todo el mundo pregunta por el otro porque ustedes son una marca familiar y la verdad es que lo han podido llevar del diario vivir, ahora nos están sentando a jugar bingo en familia, eso se les agradece, se les agradece mucho. Gracias a usted también por ser padre. Los ganadores son llamados si no para poder redimir su premio. Claro, llamamos, inmediatamente sale a las 9 de la noche, 9 y 5 de la noche que sale el ganador pues de una vez lo llamamos por teléfono. Si juegue su bingo con su té de estilo al lado. Independientemente, independientemente lo publicamos en todas nuestras redes de CCN completo, la página de bingomillonarioccn.com también pueden entrar y pueden encontrar si quieren ver el sorteo del primer día, el segundo día pues pueden buscarlo y la verdad que para nosotros también esto ha sido una experiencia grata porque por ejemplo si ustedes se fijan en la primera ganadora, la señora Mariana que fue justamente en la tienda suya. Me lo dijeron a nosotros en el súper. 20 empanadas o en día empanadas, ya no sabemos, pero ella tiene un millón y la verdad que para nosotros Mariana de la Cruz, para nosotros esto es súper súper importante porque le estamos cambiando a la gente. Obviamente no podemos garantizar que este dinero va a llegar a este tipo de personas siempre pero con ese hecho de nosotros a esa señora Mariana emocionada pues. Pero mira, yo fui al otro día y me dijeron fue de aquí, fue de aquí. Yo no sabía quién era que se lo había ganado pero sí es algo que genera algarabía y además es una experiencia en el país completo que sabemos que la gente va a responder, va a responder participando y disfrutando. Es muy importante lo que dice Nere, como está en Colorvisión y hay CCN en otras localidades, si yo estoy por ejemplo en Santiago también participo o si estoy en la Romana. Es a nivel nacional en todos los sitios donde tengamos algún supermercado nacional, un jumbo, una sacuesta, un juguetón, un ferretería, todos estamos participando. Ay, maravilloso. Así que señores, no pierdan tiempo y corran al supermercado, a jumbo, a donde quieran y vayan y participen en Bingo Millonarios CCN. ¡Bingo! Gracias Juan, gracias María por haber estado con nosotros, ya lo saben, pueden buscar más información en Bingo Millonarios CCN. Si no te llamaron a las 9 y 15, no eres tú. No, es que tú sigues jugando. No, no, pero validen sus cartones. Validen sus cartones, señores. Qué buena manera señores de empezar un viernes y ser ganador del Bingo Millonario de CCN. Puedes buscar información también en Bingo Millonario CCN.com y ya lo sabes, Jumbo, Supermercados Nacional, Ferretería Cuesta, Librería, Librería Cuesta, Juguetón, Bebemundo y Bebemundo. Ay señores, muchas cosas, muchas oportunidades, muchas facilidades para ganar y cantar. ¡Bingo! De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas.